Buenas tardes a todas, a todos, bueno, agradecer a las personas asistentes, a la organización, no me voy a extender aquí porque repetiría un poco todo el agradecimiento que ya ha dicho Coral y así para aprovechar el tiempo os cuento un poco, yo soy socia fundadora de NUS Cooperativa, somos una cooperativa que nos dedicamos a realizar sobre todo proyectos y acciones de sensibilización y prevención de problemáticas sociales como las que pueden ser el bullying, el ciberbullying y también otras temáticas de desigualdad social como pueden ser temas de género, temas de racismo, de desigualdad. Normalmente utilizamos la creatividad y muy a menudo las herramientas teatrales para llevar a cabo nuestras acciones, siempre desde esta mirada preventiva y de sensibilización. Entonces, tenemos varios formatos de actividad, algunos son espectáculos de teatro-foro que dirigimos sobre todo al público joven y también a sus agentes socializadores, profesorado, familias y luego una parte más de talleres y de formación a profesionales o de sensibilización a familias sobre todas las temáticas que trabajábamos. Yo os he preparado una pequeña presentación para aportar también elementos visuales que nos ayuden a fijar un poco las ideas que os quería compartir. Entonces, la voy a presentar. Bueno, lo primero que os quería plantear cuando hablamos de bullying, de ciberbullying, al final de relaciones de convivencia, ¿no? Yo también comparto mucho el enfoque de Coral de que tenemos que estar hablando de relaciones personales y de convivencia. Me gustaría plantear una pregunta abierta que es cuál es nuestra relación, cuando digo nuestra es de las personas adultas con la tecnología, ¿no? Porque, como comentaba Coral, hay esta tendencia a demonizar la tecnología, a tenerle miedo, a enfocar estos miedos solo al público joven o a niños y niñas más pequeños. Pero a mí me gustaría que empecésemos un poco a plantearnos, uy, yo como adulta, yo como familia, yo como profesor o profesora, ¿cómo me relaciono con la tecnología? Para intentar parar un poquito de hablar desde esta condescendencia, ¿no? Que a veces utilizamos sin darnos cuenta con los jóvenes de que son los jóvenes los únicos que tienen problemas con las tecnologías. Os pongo esta imagen para preguntaros, ¿y vuestra relación con la violencia? Solo os invito a entrar en Twitter, que es una red mayoritariamente utilizada por personas adultas y en las que hay unos grados de violencia muy elevados, ¿no? Entonces, esto lo planteo porque me parece esencial, ¿no? Y retomando un poquito lo que decía Coral cuando hablaba del profesorado y de qué relaciones de poder también establecen el profesorado con los alumnos y alumnas, creo que esta cuestión nos la tenemos que hacer todos y todas, desde el rol que tengamos, ¿no? Para ir pensando. En este sentido, ¿qué relación tenemos con la violencia, con las redes y un poco cómo lo gestionamos o cómo hablamos de ello, ¿no? Y cómo lo transmitimos a nuestros niños y niñas y a nuestros jóvenes. Nosotras desde NUS siempre enfocamos el tema del bullying y el ciberbullying y al final de la convivencia con problemáticas sociales, ¿no? No lo enfocamos desde una problemática específica de determinados alumnos o de determinado grupo, sino que somos conscientes que vivimos en una sociedad donde hay desequilibrios de poder, ¿no? Donde hay cosas más valoradas que otras, donde hay desigualdad y que estos valores también se cuelan y permean en los grupos de jóvenes. En este sentido, al mismo tiempo, cuando hablamos de violencia, la sociedad está dando a los jóvenes y a los niños y niñas un doble mensaje, ¿no? Muchas veces desde la familia, desde la escuela, el mensaje es la violencia es mala, no hay que pelearse, no hay que... ¿no? Este mensaje de violencia mala. Y al mismo tiempo, nuestros niños y niñas y jóvenes también se socializan con una serie de películas, series, canciones que muchas veces hacen apología de la violencia o que muestran a la violencia como algo atractivo, como algo sexy, como algo también que funciona, que alguien consigue lo que quiere a través de la violencia. Entonces, estamos conviviendo con este doble mensaje. En este sentido, nosotros trabajamos mucho a través del teatro la problemática del ciberbullying y también a través de talleres y nos damos cuenta que en todos los grupos, en el momento en que empieza a haber una dinámica de acoso, de violencia sostenida a lo largo del tiempo, se va generando una cultura del silencio. Nadie dice nada, ¿no? Y aquí parece que nadie sabe nada. Pero al final, los compañeros de ese grupo clase sí saben, sí ven, sí se enteran. Entonces, ¿qué está pasando que se establece este silencio que impide que ese grupo, esos jóvenes, esos niños, vayan a sus adultos, a sus referentes a pedir ayuda? Entonces, yo hablaré un poco de cosas, de elementos que sostienen en esta cultura del silencio, centrándome siempre en un grupo clase, ¿no? Pero que esto lo podemos extrapolar a un grupo de un extraescolar, a un grupo de un SPAI, como comentábamos antes, o incluso a ciertas dinámicas que si las trasladamos al mundo adulto, pues quizás no nos son tan ajenas. Hablo de problemática social y de cómo ésta se cuelan los grupos porque nosotras solemos trabajar mucho el concepto de cultura de grupo, ¿no? Cultura de grupo, entendiéndolo como en todos los grupos hay una parte visible, ¿no? Podemos saber si este grupo, pues, qué edad tienen, cuántos chicos hay, cuántas chicas hay, por qué están aquí, ¿no? Si son un cuarto de la ESO, pues su objetivo es terminar la ESO. Hay aspectos que son muy fáciles de ver, pero hay otros aspectos que están presentes en este grupo que son más difíciles de ver, ¿no? En todos los grupos se establecen roles que no siempre están determinados, relaciones de poder entre estos roles, actitudes, ¿no?, que refuerzan o no estas relaciones de poder y que al final acaban conformando una serie de normas invisibles de cómo va a funcionar ese grupo. Cuando hablo de grupo, repito, me refiero a un grupo que está compartiendo una cotidianidad, como puede ser un grupo clase, no un número de desconocidos o desconocidas que se reúnan en un momento determinado, ¿no?, sino personas que se conocen. Estas normas que se establecen determinan un poco qué es aquello que se valora en el grupo, qué es aquello que se considera popular, guay, atractivo, ¿no? Y qué es aquello que es menos valorado y que quedan los márgenes o que incluso es marginado, excluido, ¿no?, y que no se acepta en ese grupo. Estas normas pueden coincidir y, de hecho, coinciden con los valores sociales del contexto en muchas ocasiones. Por ejemplo, si vivimos en una sociedad racista o homófoba, no es de extrañar que aparezcan casos de bullying en que el componente es racista o homófobo. Es decir, al final, en una sociedad que está excluyendo por orientación del deseo, orientación sexual, o por origen o por raza, en los grupos se repiten estas dinámicas. Al mismo tiempo, también los grupos, nosotros los entendemos como una pequeña sociedad que tiene sus propios valores. Entonces, pueden aparecer cosas como que si en este grupo se valora, pues, por ejemplo, desafiar al profesor, aunque en el contexto social esto no se esté promoviendo, aquellas personas que desafíen al profesorado estarán en el centro, tendrán un rol de poder, ¿no? Esto no es muy consciente, no es que se hable abiertamente, pero todas las personas que forman parte del grupo, de este grupo de iguales, saben perfectamente cómo funciona. Cuando tú les empiezas a preguntar quién es el popular y por qué lo es y quién lo ha decidido, van apareciendo todas estas dinámicas y todos los valores que conforman la cultura de grupo. Para nosotras es muy importante hablar de este concepto, porque precisamente es esta cultura de grupo la que va a sostener un caso de bullying o no. Si hablamos muy a menudo del rol del espectador o el rol del observador, no de quien está recibiendo directamente la violencia, aunque también recibe daño, es que tiene un gran poder de acción, ¿no? O de inacción. Si ese grupo eso lo está viendo como positivo, eso cuando digo eso, digo, por ejemplo, un maltrato a un compañero o compañera, si esto hace gracia, si esto he aprendido que es una broma, si esto me sitúa en un rol de poder, pues no diré nada. O, al contrario, a lo mejor lo veo, no me gusta, empatizo, pero se ha establecido una norma en ese grupo de que yo no puedo decir nada a un adulto, no puedo ir a buscar ayuda porque entonces voy a ser un traidor o una traidora del grupo, ¿no? El gran mito del chivato. Para nosotras, en términos de prevención, hacer todo aquello que nos ayude a las personas adultas que estamos acompañando a grupos o a las familias, aunque es un poco más difícil, a conocer esta cultura de grupo nos puede ser útil, ¿no? Un poco retomando lo que decía Coral de conozcamos y trabajemos las relaciones, ¿no? Qué grupo queremos ser y cómo nos relacionamos. Y hagamos visible que hay relaciones y desigualdades de poder, pero que en nuestro grupo podemos decidir un poco pues cómo la situamos. La situamos en un término de igualdad o de abuso, ¿no? Este poder. Muchas gracias, Magalí. ¿Deberíamos ir abreviando que quedaría un minuto como mucho? Vale. Sí, sí. Me queda muy poquito. En este sentido, ¿no? Y referente al bullying y al ciberbullying, se repiten en todos los grupos una serie de mitos, de creencias, que os recojo aquí en esta imagen, que se asocian a este rol de espectador o de quien está siendo testigo de este acoso, de esta violencia, ¿no? Y que son muy variados, ¿no? Al final, quien está siendo testigo a lo mejor empatiza, pero le da miedo ser la siguiente persona en el rol de víctima. A lo mejor considera que, como yo no estoy haciendo nada, soy neutral o soy ajeno a este problema y no tengo que hacer nada. Y esto es algo que hemos aprendido, el no te metas en problemas, ¿no? O a lo mejor soy incapaz de distinguir lo que es una broma de lo que es un acto violento y de empatizar con el dolor y estoy dando soporte a que este acoso se mantenga en el tiempo. En este sentido, y para dar también algunas pistas de esperanza, retomando el, hey, cómo los adultos nos posicionamos en esto, para mí es muy importante recordar el que hay que, a la mínima que tenemos una pista, a la mínima que alguien nos viene a pedir ayuda, el creer, el confiar en lo que se nos está contando, ¿no? Y al mismo tiempo, a modo de prevención, el no demonizar las redes ni las TICs, sino conocerlas e interesarnos sobre, bueno, qué aplicaciones están utilizando nuestros jóvenes, qué referentes tienen, para qué, un poco retomando lo que decía Coral, de que son espacios de relación, ¿no? Un poquito os recojo en estas imágenes el cómo nos acercamos sin ser espías, sino confiando, interesándonos y confiando y dando por cierto cuando nos llega alguna pista de que algo empieza a no andar bien. Por último, y con esto termino, Alejandro, recordar que la participación y fomentar diversos lugares de participación también es un elemento muy, un factor protector muy importante en términos de prevención para poder, bueno, prevenir, ¿no? Que lo que pasa en un grupo, a lo mejor, no me pasa en el extraescolar y esto puede ayudarme a situarme y a ver qué es una dinámica de roles y no algo personal. Gracias. Gracias por ver el video